¡Suscríbete! ¡Suscríbete alicio! Entre partidas, mis regresos escapar Y si eres otro viaje, no es la vida ¿A dónde vas? ¿O no te piden más? ¡Más! 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 Caminando, llegará mañana Quiero ver el sofá dominicana Caminando, llegará mañana Nadie dijo, no sabéis, no sé, no sé nada ¡Soy, sé, sé! ¡Soy, sé, sé! ¡Soy, sé, sé! ¡Más! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aguanta, Gordo! ¡Gracias! ¡Salva!